Amor, ¿tenemos la póliza al día? El tejo El tejo El tejo ¿Por qué? Coco no me lo va a perdonar Tengo que volver Que te olvides el tejo no te lo podemos evitar Pero ahora consulta si pagas tus pólizas con un par de clics Llegó Netboss, la nueva app de la segunda Que te facilita las cosas en el momento que más lo necesitas A Coco se lo explicás vos, ¿eh? Bueno, nos metemos en Bahía Nueva fecha del choice Arrancó febrero, ya están los ganadores de enero Nos fuimos a Paligüe Un fin de semana este que pasó Donde el calor parecía que venía Pudo haber buena actividad Y esas son las imágenes de lo que pasaba en Paligüe Bueno, nos metemos en el club de gols Paligüe Para lo que pasaba este último sábado Un sábado de febrero Quise decir de enero, de febrero Arrancó el segundo choice Jugadores que por supuesto están jugando muy temprano No fue uno de los sábados más caludosos que veníamos teniendo Ahí vemos un muy buen tiro de Gustavo Capovila Fíjense la bruma que había cerca de las ocho y media de la mañana Los jugadores que por supuesto juegan Del uno y del diez Ahí lo veamos a Mariano Gambini Hernán Matoso jugando Por la derecha Y ahí lo vamos a ver A Jaime en un ratito Jugando Hernán A buena Está arriba del green Muy buen tiro Ahí viene Gustavo Capovila Que está largo También Mariano Gambini Que quedó cerquita ahí en el borde Vamos con Jaime No, primero Gambini Tenía mucho piso Lo que está sobrando es Rafa en Palibu Ya hace un tiempo Ahí está Gustavo Jugando un pattern muy complicado Porque estaba lejos Así que ya nomás Es complicado por estar lejos Y además estaba pasado de agua Y no llovió Así que no hay ninguna duda De que Se han pasado un poco de agua Y estos son A ver Para tener una cuenta fácil Esta es la primera salida Del ocho diez Inclusive en un momento Yo los vi caminar No se me ajustó el ruido Chapoteaban en agua Ahí está Hernán Quedándose corto Por este motivo Vamos con Gustavo Capovila Se quedó muy corto Estaba en zona de tres patas Pero no tanto Acá va a ser seguramente agresivo No le cayó Si el línea está pesado Va a quedar menos Ahí está Hernández de abajo Bien Bien resuelto Ahí está esperando Jaime también Vamos con Gustavo Que va a tratar de No irse con más de tres patterns Ya no puede evitar que sean tres Ahí está Gustavo Bien Por el medio Lástima Tres patas El problema fue el primero No el segundo Nos vemos No me inventé que está Jaime Yo lo vi en la cancha Capaz que está en el otro grupo Perdón Pero que lo vi Lo vi Ahí está Mariano Gambini Va a mover un poquito Bien Sin ningún inconveniente Iban al uno El Rusito Matarrese Con Eric Zun Dos jugadores prominentes Ahí está Jaime Me parecía que lo había visto Mil disculpas Si yo lo vi en la cancha Pero bueno Le perdí Ahí está Vicente Escondido allá en la niebla No vemos quién es Creo que es Claudio Gatti Con ellos el tucumano Walter Barbieri Jugando desde el medio Le decía que había bruma Todavía se ve Después cuando vean el El dron Se van a dar cuenta Se va un poco al costado Al lado de la banca Walter Barbieri Con ellos Héctor Chacho P. de Monte En el medio del fairway Miren cómo se clava la pelota Que tiene agua Ahí la está viendo Barbieri Claudio Gatti había quedado Sobre la izquierda Es un lindo lugar Para poder atacar la bandera Ahí está Claudio Corta las manos Para las manos Buen pique Muy buen tiro Muy buen tiro Quedó arriba Ahí está Jaime Va a cambiar de palo No le gustó Es el momento de que juegue él Entonces Les repito Acá piso sobra Si hay de sobra Es rough Orde más La cara del palo Fíjense cómo hay que pegar firme Pasar por abajo Bueno Bueno Se queda algo corto En el mojado Vamos con Walter Barbieri Que no lo veo en la banca Creo que está en el pasto No estoy viendo Si apoya el palo Si creo que apoyaba el palo Es muy buen toque Le pasa un poquito Vamos con Claudio Gatti Desde arriba Lástima para un approach y pad Se lo pierde Claudio Final para él entonces Dos patas Después de un muy buen approach Vamos con Pedemonte Para también un approach Y pad Desde casi 60, 70 yardas Se lo merece Chacho Upa Que lástima Corta la línea Pantó muy poquito Final para Chacho entonces Final para Pedemonte Vamos con Jaime Que también la va a ver Firme esta Seguramente ha visto Cómo juegan las demás También debe haber visto Que está mojado Vamos con él La pelota que rueda muy bien Bien tirado Muy bien tirado Había que tratar de meter Y no quedar expuesto A un peligro mayor Final para él entonces Y el que ha visto todas las caídas Es Walter Barbieri No hay ninguna duda Que Walter la viró Limpia la línea Como para que no haya Ningún tipo de sorpresas Recordemos que este choice Es para febrero Y de esta manera Empezamos a buscar ya El final del verano Parece mentira Parece mentira Que estamos hablando De la recta final del verano Ahí va Walter Barbieri Más conocido como el Pucco En la calle Y en la cancha Lo pierde por abajo Tiró a meter también Será final para él Y con él vamos cerrando entonces La primera fecha Del choice de verano En febrero Más conocido